Un nuevo récord de la hora. La ciclista estadounidense Molly Van Hoveling tiene 41 años y se impuso en la mexicana ciudad de Aguascalientes. Recorrió 45 kilómetros y 637 metros la noche del miércoles con lo que instauró marcas nacional, panamericana y mundial en máster, una categoría en la que compiten mujeres de entre 41 y 44 años. El récord mundial absoluto lo sigue teniendo la holandesa Leontien Van Moersel desde 2003 al recorrer 46 kilómetros y 65 metros.